... RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Mañana, 14 minutos, estamos dándole para retirarnos hacia la Universidad Tecnológica. Ya está la noticia hoy, en la elección del rector. La noticia está allá. No me haga acordar, señor de la vecina. Allá está la noticia. Mire, ayer se está realizando el 34º Congreso Nacional e Internacional de Ingeniería. Importante para el Chocó que se haya realizado por primera vez este congreso acá, conocer en detalle las nuevas propuestas y los avances que tiene la ingeniería del mundo, ya que, pues, vienen expositores de Portugal, del Perú, sobre todo el Perú en el tema de minería. ¿Qué se podría dar para una organización como la nuestra acá y no afectar tanto a futuro nuestros ríos, quebradas y cuencas y todo esto? Bastante estudiantes de Ingeniería Civil en esta universidad, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos a tener una camada de ingenieros bastante importante, señor. Mire, importante el encuentro, Rafa, porque de ser bien aprovechado, tendremos la oportunidad de aplicar mucha, mucha, pero mucha de la tecnología que hoy se está aplicando en el mundo, que la necesitamos bastante acá. Recuerde usted, pues, que somos un departamento biodiverso. Esta empresa, la TINCO, es la que está haciendo los trabajos de la vía. Arrancar ahorita con... allá para la terminal y, lógicamente, acá, pues, para la platina. Le decía que hoy, que se está aplicando tanta tecnología, respetando el medio ambiente, que el impacto ambiental sea el mínimo, eso es lo que necesitamos acá, porque acá, por donde nos metamos, vamos a encontrar biodiversidad, señor. Sí, señor. Por donde se metan, por donde quieran romper, por donde quieran calar, calar, allí se van a encontrar con la biodiversidad. Y es decir, estas tecnologías son las que necesitamos que sean aplicables para que no nos alteren nuestro medio ambiente, para que podamos estar todavía conservando lo que el mundo anda buscando, que es la naturaleza pura. Y esa es la propuesta, y sobre todo para un país como el nuestro, construir un departamento como el nuestro, que tiene tanta biodiversidad, que tiene, pues, un medio ambiente que no quieren destruir, y que hay que cuidarlo. Escuchemos entonces lo que han dicho los presidentes, Lucumí y Durán, el presidente de la regional y el presidente nacional de la Sociedad de Ingenieros, que han hablado con nosotros. Bueno, el presidente de la Asociación de Ingenieros del Chocó, Germán Lucumí, aquí en este evento, el 34º Congreso Nacional e Internacional de Ingeniería, que se está realizando aquí en Quito. Bueno, ¿cómo comienza el Congreso, un Congreso de estos tan importantes, y sobre todo, que es la primera vez que se hace acá en nuestro departamento? Bueno, primero que todo, nosotros dimos el espacio de la mañana a proyectos de investigación de la Universidad Tecnológica del Chocó, que fueron de muy buen recibo por la comunidad que está presente en nuestro evento sobre el proyecto madera, aprovechamiento de energía renovable y de robótica. Entonces, a partir de la una tenemos la inauguración ya plena del evento, donde tenemos grandes personalidades del orden nacional y departamental. ¿Qué personalidades van a asistir a este evento como tal, como para hablar de todo lo moderno que se ve hoy en la ingeniería? Bueno, primero que todo, tenemos la presencia, no sabemos todavía, el señor ministro Gilberto Murillo, está el señor gobernador, tenemos el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, además tenemos presencia de la Asociación de Ingenieros de Portugal, tenemos ingenieros del Perú, tenemos visitantes de Venezuela, luego es una buena vitrina para la ingeniería nacional estar aquí en Quito. Bueno, cuando se habla de ingeniería, pues uno dice, bueno, algo moderno, sobre todo para departamentos o regiones como la nuestra, que todavía están un poco atrás en lo moderno de la ingeniería. ¿Qué aspiran ustedes y qué esperan, sobre todo la gente del Chocó, para poder ir creciendo en materia de ingeniería, y sobre todo los nuevos estudiantes que salen de aquí, de una universidad como es la Tecnológica del Chocó? Bueno, nosotros tenemos exposiciones magistrales, donde se muestran las últimas tendencias de la ingeniería a nivel internacional. Tenemos gente de Portugal que nos cuenta cómo hicieron ellos para progresar en 10 años. Traemos gente de la última tecnología minera del Perú, de extracción no contaminantes ni enemigas del medio ambiente. Igualmente, igualmente, traemos expositores donde vamos a ver en todo lo que tiene que ver de infraestructura, en vías, puentes, túneles, a cargo del Ministerio de Transporte. ¿Eso quiere decir que hay posibilidades a futuro de que se pueda manejar todo esto, sobre todo en un departamento como el Chocó, que es minero, que eso se pueda utilizar, que el mismo gobierno le interese ayudar a que la minería vuelva a surgir en el Chocó, ya que está hoy poco de capa calle? Claro, la minería que se tiene que hacer es una minería que sea acorde y respete el medio ambiente. No haga lo que está haciendo en estos momentos de contaminación, pongamos, del río Quito. La naturaleza creó un río tan hermoso en millones de años y manos inescrupulosas nos lo acaban en 10 años. Entonces, las nuevas tecnologías son las que vamos a presentar aquí para aprovechamiento del Chocó y de Colombia. Bueno, claro que también se mirará hoy la ingeniería de Colombia, que también está avanzada para algunos sectores del país en obras de infraestructura, grandes oleoductos, todo esto. ¿Cómo se ve eso hoy? Bueno, nosotros traemos grandes patrocinadores. En el evento hacen presencia grandes firmas que tienen grandes proyectos a nivel nacional e internacional aquí, como la TINCO, H&H, y ella nos puede mostrar esas grandes tecnologías que están utilizando en sus proyectos 4G que están desarrollando en el país. Claro que yo decía oleoductos y son viaductos que son los que hoy están modernizando al país en materia carreteable y sobre todo ahora que esperamos que las carreteras de acá puedan manejarse así. Claro que sí, claro que sí. Esperamos que nuestras vías se construyan con las últimas tecnologías, respetando sobre todo el medio ambiente. El presidente de la Sociedad de Ingenieros de Colombia es el doctor Argelino Durán. Presidente, bueno, se realiza este evento por primera vez en el Chocó, evento importante y sobre todo que el Chocó pues está a la vista de casi todos los ingenieros hoy de Colombia a ver si el progreso en materia de ingeniería llega, sobre todo en temas de vías. Hoy, ¿cómo recibe la sociedad todo este trabajo que ha hecho el presidente Germán Locumín? No, me parece muy importante que el Congreso se esté llevando aquí en el Chocó. Esta región es una región que todos lo sabemos, todos los colombianos somos conscientes que es una región que ha sido como marginada del desarrollo nacional. Es una región que se ha mantenido aislada de la comunicación terrestre, comunicación aérea y ya en este momento estamos viendo que hay unos progresos. Ya ayer tuve oportunidad de conocer el nuevo terminal del aeropuerto. Se está avanzando en el tema de lograr la conexión terrestre por una buena vía. Hay dificultades todavía, hay dificultades con el tema ambiental, pero hay un compromiso del gobierno de poner los recursos y eso es una buena noticia también para el Chocó. Y la ingeniería está comprometida con que esta región despegue hacia el futuro, despegue hacia el desarrollo. Que esos índices de inequidad que hoy nos mostró hoy por la mañana un conferencista se puedan reducir y podamos ver el bienestar de la gente que vive aquí y además podamos explotar la riqueza que genera esta región. La oferta ambiental de esta región es muy importante. Hay oportunidades en el tema maderero, hay oportunidades en el tema minero, hay oportunidades en el tema de ecoturismo, de biodiversidad. Todas esas cosas tenemos que buscar la forma de poderla explotar guardando el medio ambiente, pero también comprometiéndonos con que el desarrollo tiene que llegar. Lógicamente porque en el Chocó se ha hablado de vía al mar, se ha hablado de tratar de terminar las vías que conectan el Quibdó con las demás regiones, pero también en el tema maderable, pues hoy que hay un proyecto de madera, también nos hemos quedado un poco cortos. ¿Ustedes han hecho una evaluación de eso desde la sociedad para poder decirle al mundo o a la gente en Colombia, hombre, en el Chocó hay que invertir, hay que meterle duro para poderlo sacar adelante? Precisamente el hecho de haber decidido hacer el Congreso en el Chocó es eso, es poner de presente que aquí hay unas oportunidades muy interesantes, unas oportunidades que pueden producir unos rendimientos económicos importantes y que necesitamos que eso suceda. Entonces lo que estamos haciendo es precisamente con este evento, poniendo el foco de la atención nacional y también internacional, hemos tenido ya algunos visitantes de afuera que han estado siguiendo el Congreso para que se vean las oportunidades que hay en esta región y el gran potencial que hay. Algo que nos decía ahora el presidente Germán Locumí es el tema de la minería que viene desde Perú con unos conferencistas donde no se maltrataría la parte hídrica, los ríos no se contaminarían tanto, pues con el tema del mercurio que es algo que ha hecho daño para el Chocó. ¿Eso se podría manejar cómo? ¿Y el gobierno podría entender que la minería en el Chocó pudiera resurgir nuevamente de pronto después de la evaluación que ustedes hagan? Claro, claro, es que ya hay tecnologías que permiten hacer minería mucho más limpia que la que se hacía antes, pero tenemos una grave enfermedad y es que la minería que se está haciendo en el Chocó en su gran mayoría es una minería ilegal. Cuando usted tiene personas en la ilegalidad, usted no puede hacerles control y seguimiento, los organismos ambientales no tienen, ni los que manejan el tema minero, no tienen herramientas para poder controlar eso. Entonces lo primero que hay que hacer es que tenemos que abolir la minería ilegal, tenemos que permitir que empresas mineras serias, con todos los estudios del caso y con las mejores tecnologías puedan hacer esa labor. Y ese es el camino. La ingeniería tiene herramientas. La ingeniería puede hacer que sus proyectos sean limpios, que no impacten en el medio ambiente y que sean más productivos. Entonces tenemos que aprovechar esa potencialidad que tenemos los ingenieros del país para que eso suceda. Y en materia de infraestructura, ¿hay nuevas tecnologías, nuevos avances? Bueno, los hay lógicamente porque uno lo ve a nivel mundial en la misma televisión, pero ¿se van a traer a territorios como el Chocó? Pues sabemos que cuestan mucho dinero, pero ¿se van a traer? No, yo creo que las tecnologías esas no cuestan mucho más dinero. Pero yo creo que sí estamos en la oportunidad de hacerlo. Lo importante es ponerlo en el plan de gobierno del próximo gobierno. Ya se está en sus postrimerías, adquirió unos compromisos que los está tratando de honrar por la información que nos han dado a nosotros. Pero el próximo gobierno tiene que tener en su agenda el plan nacional de desarrollo, tiene que tener a esa región, tiene que tener al Chocó, tiene que tener a toda la región de lo que se llama la cuenca del Pacífico colombiano. Bueno, el futuro económico del mundo se va a desarrollar en el Pacífico Asia. La China dentro de 25 años va a ser la primera potencia económica del mundo. Entonces nosotros tenemos, ya que tenemos dos costas, tenemos que fortalecer mucho más la economía de la costa pacífica y para poder traer el desarrollo que se requiere para que los que viven aquí vivan mejor. ¿Ustedes están de acuerdo que se haga un puerto para la costa pacífica, para acá, para los lados de Nuquí, el Golfo en Tribaná, todo esto? Mire, mañana tenemos la tarde para hablar de, soñemos cosas distintas, soñemos grandes proyectos. Vamos a ver varias oportunidades, interconexión Atlántico-Pacífico, pues el Chocó es la región que puede lograr esa interconexión, no necesariamente con un canal, pueden haber otras opciones, lo que llaman un canal seco, que es con una línea ferroviaria, pero tenemos que buscar que esas cosas, todas esas actividades además producen por sí, producen empleo, no solamente durante su construcción, sino después, durante su operación. Traen desarrollo económico, pueden permitir establecimiento de nuevas industrias, esas cosas hay que hacerlas. Entonces, claro, con todo el cuidado por el tema de seguir manteniendo este departamento como el departamento más biodiverso del país. Ahí estaba pues el director de la Sociedad Nacional de Ingenieros, el doctor Durán, hablando sobre el tema de ingeniería y de todos los avances que se puedan tener aquí, en este gran congreso que se está haciendo en la Universidad Tecnológica del Chocó, y que por primera vez se realiza en el Chocó a nivel nacional. Han venido personalidades de todo Colombia y del exterior. Veremos pues que dé un buen resultado, sobre todo para los estudiantes de la Universidad Tecnológica, las personas que están queriendo sacar una profesión adelante, y sobre todo para el futuro también de un departamento como el nuestro, que haya ese interés por parte de toda la gente de acá. Ocho de la mañana, 28 minutos, por hoy los vamos a dejar, los vamos a trasladar a la Universidad Tecnológica del Chocó, allá está la noticia, la elección del nuevo rector de la universidad. A ustedes solamente hay que decirles que pasen un feliz día y que Dios les bendiga. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!